Sueño que dejes que mis labios rocen los tuyos Sueño que sientas mi aliento en ti por un segundo Sueño que me dejes besar tu piel Que me dejes estar contigo Solo sueño Conocí un amor que me llevó a estar en el cielo Y me obligó a caer al suelo y me escogió el más triste infierno Pero conocí el amor, mi cuerpo extraña esa sensación Ese sentimiento Solo puedo recordar lo mucho que te quise Solo puedo aceptar que ya no estás aquí Solo puedo recordar lo mucho que te quise Solo puedo aceptar que ya no estás aquí Conocí un amor que me enseñó a vivir Que me enseñó a sentir Que me obligó a derramar Lágrimas por mi piel Conocí un amor que me enseñó a vivir Que me enseñó a sentir Que destrozó aquel corazón Tierno que había en mí Pero conocí el amor Mi cuerpo extraña esa sensación Mi cuerpo extraña esa sensación De querer de amar a otro ser A otro cuerpo a otra piel Conocí un amor que me enseñó a vivir Que me enseñó a sentir Que me enseñó a sentir Que destrozó aquel corazón Tierno que había en mí Pero conocí el amor Mi cuerpo extraña esa sensación De querer de amar a otro ser A otro cuerpo, a otra piel Pero conocí el amor Sentimiento de vivir De querer de amar a otro cuerpo A otra piel, a otro ser Y a otro corazón Y conocí el amor